El siguiente video es el primer capítulo del curso Harmony Tumpun desde cero. Si quieres ver el curso completo, puedes adquirirlo por Hotmart o convirtiéndote en miembro del canal. Más info en la caja de descripción. Antes de empezar a enseñarles el programa, ya que este curso es desde cero, es decir, sin que tengan ningún conocimiento previo de animación o de Harmony, es necesario aclarar algunos puntos para que puedan aprender este programa de la mejor manera. Primero, la animación 2D consiste en juntar dibujos para que den la ilusión de movimiento en un entorno bidimensional, es decir, todo tendrá dos dimensiones. Y para juntar estos dibujos o cuadros, en la animación es necesario usar fotogramas, o frames en inglés. Estos son los cuadros que al unirse darán la sensación de movimiento. Quizás ya sepan lo que son los FPS. Estas son las siglas de frames per second, o fotogramas por segundo. En la industria del cine y de la animación es un estándar trabajar con 24 FPS, es decir, 24 cuadros por segundo. Pero no necesariamente indica que sean 24 dibujos en un segundo, ya que generalmente se trabajan en TUS, o sea, un dibujo cada dos frames. Y en la industria del anime se suele trabajar en TREES, o sea, un dibujo cada tres frames. Hasta inclusive hay algunos dibujos que fueron hechos en FOURS. Y en algunos casos, si se dibuja cuadro a cuadro, es decir, frame by frame. Acá les dejo algunas series junto con sus charts indicando cuántos frames por segundo poseen. Ahora bien, que ya saben qué es la animación 2D y también ya entienden a los FPS, el siguiente punto importante es entender la diferencia entre vectores y bitmaps. Estos últimos, los bitmaps, o en español, los mapas de bits, son imágenes conformadas por pixeles. En cambio, los vectores son imágenes compuestos por segmentos de líneas rectas. La ventaja de los vectores frente a los bitmaps es que si nos acercamos en una misma imagen, una hecha en bitmaps y otra en vectores, veremos que los bitmaps perderán resolución y se notarán los pixeles. En cambio, los vectores podemos seguir acercándonos y estos no perderán ni la nitidez ni la resolución. Pero una ventaja que tienen los bitmaps frente a los vectores es que con los pixeles podemos crear efectos, como difuminados que con los vectores no podríamos. Además, dibujar con bitmaps nos permitirá usar pinceles con acabados mucho más orgánicos que los vectores. Teniendo todo esto en claro, veremos que programas como Photoshop, Procreate, Krita, entre otros, son programas que trabajan en bitmaps. En cambio, por el otro lado, Illustrator, Corel Draw, Adobe Animate, entre otros, son programas vectoriales. La ventaja que tiene Harmony frente a sus competidores es la capacidad de poder trabajar tanto en bitmaps como en vectores, y podemos combinarlos. Este hecho es de suma importancia para algunos animadores al momento de elegir un software de animación. Entre los programas más utilizados para la animación están Adobe Animate y Harmony Tumbo. Claro está para la animación tradicional o la animación cartoon, ya que para Motion Graphics, After Effects es uno de los más utilizados. La pregunta de cuál elegir o decidir cuál es mejor, en realidad dependerá del animador o artista, ya que en algunas cosas Animate es mejor y en otras Harmony le ganará. Grandes producciones de series como Los Simpsons, Rick at Morty, Bob Esponja, Bird Girl, han sido hechas utilizando Harmony Tumbo, inclusive películas como The Bugrat's Movie, Hey Arnold, The Movie, Winnie the Pooh, entre muchas más. También estas fueron hechas con Harmony. En lo personal, Adobe Animate me parece mucho más amigable e intuitivo que Harmony, con opciones para animación cutout o tradicional. Este también ha sido elegido para series y películas, por ejemplo, Los Simpsons fueron hechos con Animate a partir de la temporada 14, luego fue reemplazado por Harmony. Pero hay que tener en cuenta que utilizar Animate para la animación 2D involucra tener conocimientos de otros programas, como After Effects y Media Encoder. En cambio Harmony posee muchas más características, como efectos para postproducción, herramientas de Viggin, cámara 3D, que nos permitirán crear animaciones usando únicamente Harmony. Claro que en ambos casos se recomienda dar estos últimos retoques, como añadir efectos de sonido en un editor de video. En conclusión, con cualquier programa de animación se puede crear animaciones de calidad, ya que es más importante en una cocina el chef que en la misma cocina. Pero cabe aclarar que Harmony posee más características y herramientas que lo que posee Animate, y nos ayudará mucho en la animación cutout y tradicional. También es importante conocer las distintas técnicas de animación 2D para poder elegir una. La más conocida es la animación tradicional. Se llama así, ya que fue la primera técnica de animación utilizada por los estudios tradicionales de lápiz y papel. Esta consistía en dibujar cada cuadro en una mesa de luz, luego se fotografiaba cada una de ellas y al juntarlas daba la sensación de movimiento. Actualmente esta técnica se llama full frame y sigue siendo utilizada por animadores freelancers como por estudios profesionales, pero en mucho menos medida, ya que aunque sea la técnica con mejor resultado, también es la técnica con mayor esfuerzo y tiempo de producción. Luego encontramos la animación cutout, en español la animación por corte, y se denomina así ya que consiste en crear un rig, o esqueleto de personaje animado por cortes o partes, ya que cada parte del cuerpo irá en una capa, y a través de interpolaciones se logra crear animaciones usando una marioneta animada. Esta técnica cada vez es más utilizada ya que toma mucho menos tiempo y esfuerzo que una animación tradicional, por ende el costo de producción es notablemente menor al de otras técnicas. Y gracias a la ayuda de las herramientas de software de animación, la animación cutout es más avanzada con resultados muy profesionales. Ahora, si lo que desean es crear animaciones basadas en videos reales, encontramos la animación por rotoscopia. Esta consiste en importar un video para luego verpasar cada cuadro en el programa 2D. Algunas veces el calco será idéntico al video real, como otras veces se usará como referencia para la adaptación de nuestros personajes. Esta técnica ayudó a que estudios logren acoplar movimientos a sus personajes. Por ejemplo, los famosos bailes de las princesas clásicas de Disney fueron gracias a la rotoscopia. Después encontramos otra técnica que con el tiempo está agarrando popularidad. Estoy hablando de motion graphics, o gráfica del movimiento en español. Esta técnica es más utilizada para animaciones explicativos, comerciales y de publicidad. En esta técnica de animación, todos los personajes como objetos de la animación se moverán utilizando interpolaciones. Y no tendrán tanto detalle en los dibujos ni en el realismo, sino que serán sencillos y fáciles de entender. Estas fueron las técnicas más populares para la animación 2D. En Harmony podemos hacer uso de cualquiera de ellas, pero este curso estará más enfocado en la animación tradicional y en la animación cutout. También realizaremos animaciones mixtas, utilizando ambas o más técnicas en una sola animación. Antes de continuar, es importante conocer los requisitos y accesorios recomendados para la animación 2D. Para este curso, ya que es introductorio, no es necesario que tengan conocimientos previos ni de Harmony ni de la animación. Ahora bien, respecto a la computadora. Lo ideal es que usen una computadora de escritorio, ya que a esta se les puede cambiar el monitor, como también el teclado, por lo que es mucho más cómodo al momento de dibujar. Pero lo más importante es que la placa madre de una PC de escritorio permite cambiar el procesador, la RAM, la tarjeta gráfica, el almacenamiento, etc. Cosas que con una laptop no es posible, ya que solo se les puede aumentar ligeramente la RAM y el almacenamiento. Pero también hay que tener en cuenta que los procesadores de escritorio son mucho más poderosos que los de una laptop. Ya que, por ejemplo, si compramos un procesador Core i5 de desktop versus un Core i5 de laptop, por más que sean de la misma generación, el procesador de laptop está diseñado para la eficiencia energética, por lo que no llegaría a competir con la del escritorio. Claro que hay que tomar en cuenta la comodidad de ustedes, ya que las laptops son más fáciles de transportar. Para Harmony o cualquier programa de animación 2D, pueden usar una Intel Core i5 de octava generación, o una AMD Vice F5 de tercera generación, acompañado de 8 GB de RAM. Pero lo ideal es que tengan una i5 o i7 de décima generación. Respeto a la tarjeta gráfica, no es de suma importancia, pero sí es sugerible que tengan una que no sea integrada. Pueden buscar una GeForce GTX 1000 y les dará buenos resultados para estos programas. En mi caso uso una laptop Asu Tooth Dash Intel Core i7 de onceava generación, con 16 GB de RAM y una GeForce RTX 3500. Pero en ciertas ocasiones, cuando trabajo con animaciones con muchos efectos y duración de varios minutos, suele tener pequeños momentos de lag, ya que el procesador que mi laptop trae es la 11370H, y este es de cuatro núcleos. Si ustedes recién están buscando una computadora o piensan renovar la que tengan, les aconsejo que elijan una de seis núcleos, ya que por ejemplo una Intel Core i5 de seis núcleos es más eficiente que una i7 de cuatro núcleos, por lo que en mi opinión es más importante los núcleos que la generación de procesador. Ahora que ya saben las especificaciones técnicas de una PC para animación 2D, es hora de hablar de los accesorios. Si van a trabajar desde una laptop es necesario que compren un mouse, ya que el mousepad nos complicará el uso del programa. Pueden optar por cualquier mouse, pero si pueden, les recomiendo uno con botones personalizables. En mi caso uso un Logitech G502, un mouse muy preciso y con 10 botones personalizables, que ayudarán a programar shortcuts en cada botón para facilitar funciones del programa. Claro que esto es opcional y cualquier mouse preciso les servirá. Finalmente un accesorio no obligatorio, pero muy recomendable, es tener una tableta gráfica. Las tabletas gráficas o tabletas digitalizadoras son dispositivos con lápices ópticos que ayudarán en el proceso del dibujo. Además estos lápices traen niveles de presión e inclinación, los cuales darán un acabado más orgánico a nuestros trazos. Deben tener en cuenta que las tabletas gráficas no poseen pantalla, y se dibuja directamente en estas, pero con la mirada en el monitor de nuestra computadora. Algo así como cuando usamos un mouse. Las ventajas es que son muy económicas y fáciles de usar. Con ellas se puede dibujar de una manera muy natural y precisa. Pueden encontrar económicas en Amazon o AliExpress desde 30 dólares. No importa la marca, ya que todas son similares y darán los mismos resultados. Claro que las más conocidas son las Waco. Ahora si sus posibilidades les permite, es mejor adquirir un monitor gráfico. La diferencia es que estos poseen pantalla, y así puedes dibujar directamente en la pantalla, lo que es mucho más fácil y preciso. La desventaja es que son considerablemente mayor el precio que las tabletas. En cualquier de estos casos suelen venir con guantes gráficos, los cuales permitirán desvalar mejor la mano sobre la superficie. Y en el caso de pantallas touch, evitarán que la mano haga contacto con la pantalla. Harmony Toon Boom es uno de los softwares más utilizados por la industria de la animación 2D, y en el transcurso de los años ha ido mejorando sus herramientas y funcionalidades. Toon Boom Animation Inc. es una compañía canadiense fundada en 1994, especializada en softwares de animación 2D, pero también encontramos algunos otros softwares pertenecientes a Toon Boom, como Storyboard Pro, el cual es un programa diseñado específicamente para la creación de storyboards, con compatibilidad al 100% con Harmony. Luego hace poco han añadido Harmony Gaming, un software específico para la creación de personajes de videojuegos 2D, y Toon Boom Producer, el cual ayudará a la organización de la producción de proyectos animados. Ahora les contaré un poco de lo que va a tratar este curso de Harmony desde cero. Primero les enseñaré a elegir una versión según sus necesidades, y luego la instalaremos. La versión que utilizaré para este curso será la última versión, Harmony 22, pero no importa qué versión tengan, ya que las herramientas y opciones seguirán siendo las mismas. Claro que les aconsejo que usen a partir de Harmony 17, ya que es una de las más estables. Luego veremos cómo crear un nuevo proyecto, y luego pasaremos a la interfaz del programa, los paneles, y les enseñaré a utilizar los espacios de trabajo. También les enseñaré a utilizar las herramientas de Harmony, y les enseñaré las distintas opciones de cada una de ellas. Luego pasaremos a la carta de color, donde comenzaremos a dibujar y a usar el panel color, las paletas de color, y aprenderemos a utilizar la capa de dibujo y la capa de color. Enseguida veremos las capas a profundidad, viendo las subcapas, y las propiedades de estas para pasar a la línea de tiempo, donde aparte de ver todas las opciones que esta trae, también les enseñaré los distintos fotogramas que encontramos en Harmony. Con todo este conocimiento, comenzaremos con la animación 2D. Para ello veremos el papel de cebolla, y el papel cebolla avanzado, junto con nuevas herramientas que nos permitirán crear nuestra primera animación tradicional. También veremos el panel guía, y aprenderemos a utilizar las guías de perspectiva para dibujar escenarios. Ahora que ya hemos visto una gran parte de Harmony, empezaremos con las herramientas más avanzadas para la animación cutout, donde les enseñaré los símbolos, las interpolaciones de forma y movimiento, y conoceremos al morfing. Después comenzaremos con el panel de vista de nodos, les enseñaré a crear máscaras y a usar efectos de nodos. Luego comenzaremos con el módulo de Rigging, donde veremos la técnica de rigueo por emparentado de capas, el Rigging usando las herramientas de huesos, y crearemos un rig avanzado para dar la animación paso a paso. Harmony es un programa 2D, pero tiene algunas herramientas y opciones en 3D, así que las conoceremos como también utilizar la cámara para simular un 3D en nuestro escenario bidimensional. Después continuando con todas las opciones de Harmony, les enseñaré a crear blipsing automático y manual, con distintas técnicas que se adecúen a nuestro estilo de animación. Finalmente veremos la importación y exportación de Harmony. Aquí les enseñaré la compatibilidad con otros tipos de archivo, como las opciones de exportación de Harmony Posee. Ahora chicos, que ya saben todo el contenido del curso, comenzaremos con el capítulo. Ahora chicos, para descargarla e instalar, nos dirigiremos a la página oficial de Tumbo, luego en productos buscaremos Harmony 22. De hecho esto, luego nos dirigimos hasta la parte inferior de la página, y encontraremos los paquetes que tiene Harmony. Primero tiene tres versiones, Harmony Essentials, Harmony Advanced y Harmony Premium. La diferencia de ellos variará en características. Ahora, para que ustedes vean cuál elegir. Harmony Essentials es el más básico, como vemos también es el que tiene el menor costo por mes. Este nos permitirá crear animación, pero está más dirigida hacia la animación cuadro a cuadro, ya que no trae opciones de rigging. Entonces, si ustedes desean irse también por la animación cutout, Harmony Essentials no sería para ustedes. Luego tenemos Harmony Advanced. Entre Harmony Advanced y Harmony Premium son muy parecidos. La diferencia es que Harmony Premium posee más características para la animación cutout. Es decir, mientras esta ya posee herramientas de rigging, no encontraremos en la versión Advanced la vista de nodos, el cual nos servirá para crear emparentados y distintos tipos de rigging que existen en el mercado para la animación cutout. Entonces, si deseamos tener todas las características, nos iríamos por Harmony Premium. Resumiendo, si desean solo un programa para animación cuadro a cuadro, elegirían Essentials. Si necesitan una animación mixta en la que van a hacer tanto uso de algunas herramientas de cutout como de animación cuadro a cuadro, elegirían la versión Advanced. Y si desean tener todas las herramientas y además, o ser todas las posibilidades para crear vigins completos utilizando la vista de nodos, nos iríamos a Harmony Premium. Luego, tenemos dos posibilidades en cualquiera de ellas. Por ejemplo, si decidimos la de Harmony Premium. Tenemos la versión por mes o la versión anual. También, si ustedes luego se registran, pueden optar por la prueba gratis, el cual les dará un plazo de 21 días para que prueben el programa. Si hacemos clic en Comprar ahora, tendremos los planes para elegir, ya sea el plan mensual o el plan de facturación anual. A esto también le podemos añadir el soporte técnico o no. Pero quizás si ustedes desean invertir en el programa una sola vez, podemos irnos a la ventana de Perpetua. Si elegimos Perpetua, vemos que el programa tiene un costo fijo. Este ya no se tendrá que Venobab y será de un solo pago. Por ejemplo, si descontamos la opción de soporte, podríamos obtener la última versión que es Harmony 22 Premium por más o menos $1,600 dólares. La ventaja es que ya tendríamos el programa de por vida y no necesitaríamos ningún tipo de suscripción. La desventaja es que nos quedaríamos con la versión comprada. Es decir, si ahora compramos la versión 22, por más que en el futuro existan nuevas versiones 23, 24, etc., no podríamos acceder a ellas. Nos quedaríamos solo con la versión y características de la versión comprada. Por otro lado, tenemos la posibilidad de actualizaciones. Digamos que tenemos alguna versión, ya sea la Essentials o la Advanced, y deseamos Migraph, por ejemplo, a Harmony Premium, elegimos desde cuál versión deseamos saltar y así el costo va a ser menor. También esto servirá para actualizar si tenemos una versión anterior de Harmony y deseamos actualizarla por una última. Una vez ustedes realicen el pago y opten por cualquiera de estas opciones, se descargará en nuestra computadora un instalador, el cual lo ejecutaremos y luego lo instalaremos. Una vez tengamos instalado nuestro programa, se creará en el escritorio un acceso directo. Si no, desde la ventana de inicio podemos buscarlo para ejecutarlo. Haré doble clic para ejecutar esta versión. Una vez cargado, tendremos la pantalla de bienvenida de Harmony. En esta vamos a crear por escenas. Es decir, cada escena será un archivo independiente de Harmony. En nombre, colocaremos el nombre de nuestro proyecto, es decir, de la escena. Por ejemplo, a este lo renombraré como ejemplo. Luego, en Ubicación, haremos clic en Examinar y elegiremos la localización de destino. Luego, debajo tenemos tamaño de cámara. Este será el tamaño y las preferencias de todo el proyecto que hagamos. Por ejemplo, por default siempre aparecerá el HDTV 1080p24. Esto quiere decir que es para pantallas de televisión, es decir, la relación de aspecto es para pantallas rectangulares de televisión, en HD, es decir, este es un Full HD de 1920x1080 y a 24 FPS. Estas características también las veremos acá abajo. Si deseamos modificar este tamaño, haríamos clic en Más. Desde acá ya podemos modificar tanto el tamaño de ancho, altura, como los fotogramas por segundo y el valor predefinido de los FPS. Luego también podemos cambiarle el nombre. Una vez lo guardemos y hacemos clic en este simbolito, nos aparecerá el preset que hayamos creado, o si no, también podemos optar por otros. Por ejemplo, acá también tenemos las versiones para 2K, 4K, etc. Ahora tenemos que tener en cuenta que Harmony trabaja un poco distinto a otros programas de animación. Por ejemplo, si ustedes han trabajado con Adobe Flash, que posteriormente se convirtió en Adobe Animate, este al crear un proyecto se guardará todo el proyecto en un solo archivo de Adobe. En cambio, en el caso de Harmony, al crear un proyecto, una escena, se creará una carpeta. Y para que funcione de manera correcta, deberemos utilizar toda la carpeta que traiga este proyecto. Es decir, si deseamos pasarlo a otra computadora o a otra ubicación dentro de nuestro disco, no bastará con pasar el proyecto de Harmony, sino toda la carpeta del escena. Al hacer clic en crear escena, se cargará la carpeta. Antes de ello, a un lado también encontramos un pequeño panel, en el cual nos aparecerán los proyectos que hayamos hecho anteriormente, o si no, le podemos dar clic en abrir para abrir uno en cualquier ubicación. Ahora, haré clic en crear escena. Al momento de crear escena, en automático se crea su carpeta en el escritorio que es donde lo he ubicado. Una vez abierto Harmony y regresamos donde hemos ubicado nuestro proyecto, lo abriré, encontraremos que tenemos todas estas carpetas. Nuestras carpetas serán la base para que pueda funcionar nuestro programa de Harmony. Ya que si solo agarramos el archivo de Harmony, este no funcionará sin sus carpetas anexadas. Ahora, si nos vamos a este Harmony y luego le doy clic en guardar, para ello nos vamos a archivo y luego guardar, vemos que en la carpeta del ejemplo de Harmony se habrán creado otros archivos. Al igual como todas estas carpetas, Harmony deberá funcionar en base a todas las carpetas y archivos que acá encontremos. Vemos que tenemos un archivo que tiene el logo de Harmony. Este es de extensión xs-stage. Este será el archivo de Harmony. Es decir, si deseamos abrirlo, si no lo abrimos por la pantalla de bienvenida de Harmony, lo podemos abrir directamente haciendo doble clic sobre el archivo de xstage. Dicho esto, ahora regreso al programa y comenzaré a enseñarles la interfaz de Harmony. Primero encontraremos en la pantalla más grande el panel que nos servirá para dibujar. Este se dividirá en una ventana de cámara y en una ventana de dibujo. Luego, en el transcurso del curso, iremos detallando para qué sirve cada una de ellas. Después, al lado izquierdo, encontramos la barra de herramientas básicas. Luego, las herramientas que tengan una señal en la parte inferior, si hacemos clic sostenido, veremos que contienen a otras. Luego, en la parte superior, encontraremos algunas herramientas que servirán para funciones específicas. Por ejemplo, acá tenemos las herramientas de Rigging. Luego, por este lado, tenemos las herramientas de desplazamiento, entre otras. En la parte superior a esta, encontraremos todas las ventanas con las distintas funciones. Al lado derecho, encontramos el panel de propiedades de herramientas. Esta variará según la herramienta que tengamos seleccionada. Por ejemplo, ahorita vemos las propiedades de herramienta de la herramienta Coloreaf, pero si cambio al pincel, vemos que estas han cambiado. Al lado, encontramos la librería, que nos servirá para guardar símbolos, como también algunos accesos y proyectos. Luego, abajo de estos paneles, encontramos el panel de color, el cual está conformado por las paletas de color y los colores de cada paleta. Al lado de este, está compartida con el panel de vista de nodos, el cual servirá para distribuir mejor a nuestra composición, a nuestro proyecto, como también crear máscaras y algunos procesos de rigging. Finalmente, en la parte inferior de toda la interfaz, el panel rectangular será la línea de tiempo. En esta línea de tiempo, estará conformada por la área de capas y la misma línea que será donde guardemos los frames de la animación. Este también comparte espacio con la librería de nodos. La librería de nodos serán los distintos efectos que Harmony posee. Ahora, cualquiera de estos paneles los podemos redimensionar. Si acercamos el mouse, luego lo dividimos entre los dos, podemos agrandarlo y redimensionar a cada uno de los paneles. Si deseamos que ocupe más espacio, encontramos estas flechas. Si hacemos clic en la flecha, ocupará todo ese espacio del panel, el nuevo panel. Y luego, a su lado izquierdo o derecho, dependiendo de dónde esté el panel, tenemos estas otras flechas. Estas también serán para que se expanda mejor el panel y así ocupe más espacio. Si volvemos a hacer clic sobre la flecha, volverá a ocultarse. Así podemos tener una mejor vista de cada uno de los paneles. Ahora, esta distribución de paneles la podemos cambiar. Si nos vamos a Ventana y luego buscamos las zonas de trabajo, en Zona de trabajo, encontraremos las zonas o áreas de trabajo que Harmony nos brinda. Tenemos una para animación, otra para composición, la de Default, que es la que tenemos seleccionada, otra para dibujo a mano y la de Scripting. Al cambiar en cualquier zona, la distribución de los paneles cambiará. Por ejemplo, si hago clic en la zona de trabajo de animación, vemos que toda la distribución de los paneles han cambiado y se han optado mejor para la animación. Igual, si lo cambiamos por otra zona de trabajo, por ejemplo, la de Dibujo. En esta también se han habilitado otros paneles y así tenemos una mejor vista para dibujar. Regresaré al área o zona de trabajo de Default. Ahora bien, estos paneles son totalmente customizables. Si deseamos agregar un nuevo panel en cualquiera de las áreas, encontramos este símbolo de más. Si hacemos clic, se nos abrirá todas estas opciones, donde si elegimos cualquiera de ellas, se habilitarán nuevos paneles. Por ejemplo, si hago clic en Dibujo, se nos irá al panel de Dibujo. Si voy al Editor de Metadatos, ahora en este mismo panel estaría compartiendo el nuevo panel del Editor de Metadatos. A estos paneles también, si nos vamos a su título y hacemos un clic sostenido, podemos arrastrarlo y ubicarlo en cualquier área. Por ejemplo, si lo suelto acá, ahora tenemos el espacio dividido donde también vemos este Editor de Metadatos. En cambio, si lo soltamos, se volverá en una ventana de Harmony flotante. Estos también los podemos redimensionar. Así como vemos, podemos tener cualquiera de los paneles de manera flotante, donde los podemos redimensionar y ubicar en cualquier parte, o si no, volverlo anclar al área. Si lo acercamos, hacemos clic en el título y al soltarlo se vea en clara. Ahora, por lo contrario, si deseamos cerrar un panel, nos acercamos, luego hacemos clic derecho y encontraremos cerrar. Así se cerrará el panel. Si deseamos cerrar todo el panel, haremos clic en X. Ahora bien, si ustedes hacen una organización de estos paneles y los desean guardar, iremos a Ventana, luego Zonas de Trabajo y si elegimos Guardar Zona de Trabajo, todos los cambios o modificaciones que hagamos en los paneles se guardarán en la zona de trabajo elegida. En cambio, si deseamos guardarla como una zona nueva de trabajo, hacemos clic en Guardar Zona de Trabajo Como. Desde acá podemos renombrarla y darle clic en Aceptar. Esta la guardaré, por ejemplo, como Fitoanimación. Hago clic en Aceptar. Luego, si nos vamos a la zona de trabajo, veremos que ya tenemos seleccionado Fitoanimación. Si hacemos cualquier modificación en esta, luego haremos clic en Guardar Zona de Trabajo. Si deseamos administrarlas, hacemos clic en la primera. Entonces, desde acá podemos seleccionar una y cambiarla de nombre, Agregar o Eliminar una, como también la ubicación de la barra de tareas. Finalmente, para terminar con la interfaz, les explicaré brevemente las opciones que encontramos en la parte superior. En Archivo, como su nombre indica, serán todas las opciones del Archivo Proyecto, donde si hacemos Nuevo, al lado de este, vemos Control-N, quiere decir que ese es un shortcut o atajo de teclado. Si presionamos Control-N, será para un nuevo escenario. Si lo presionamos, se nos cargará esta ventana flotante para crear una nueva escena. Luego tenemos Control-O, el cual servirá para abrir un proyecto o escena. En Abrir Recientes, nos aparecerán los últimos proyectos que hayamos trabajado. Cerrar, cerrará este proyecto. Guardar, que será Control-S, guardará el proyecto. Guardar como, el cual será para guardar un duplicado o cambiarle la ubicación de destino. Guardarlo como nueva versión, este lo guardará, pero agregará V y el número de la versión. Es decir, si estamos haciendo varias versiones de nuestro mismo proyecto. Podemos guardar una copia de seguridad de la escena, actualizar la escena de base de datos, quitar archivos no usados, y también encontraremos las opciones para importar. Desde Importar podemos colocar, por ejemplo, imágenes, archivos de Illustrator, etc. En Exportar serán las opciones de exportación para exportar nuestra animación o fotograma, imprimir para mandarlo a la impresión a través de la vista de nodos y en Salir cerrará y saldrá del programa de hardware. Luego en las opciones de Editar, estas se habilitarán si estamos trabajando en un frame, serán opciones para la edición básica como copiar, deshacer, pegar, pegar encima. Recuerden que al lado de cada uno siempre encontraremos su shortcut. En esta misma ventana de Editar, si nos vamos abajo, veremos las preferencias. Podemos entrar ellas también con Control-U. En estas preferencias las tenemos distribuidas por categorías. Ustedes pueden ir explorando una a una para que la puedan customizar según sus gustos. En general, si hacemos clic en Centrarse en ratón y luego lo aplicamos, donde esté ubicado el ratón o el cursor, el panel se señalará con un trazado rojo. Eso nos indica que está seleccionado este panel. En cambio, si nos vamos al otro, de manera automática se señalará dicho panel. Esto nos sirve ya que las funciones cambiarán dependiendo de dónde tengamos ubicados el cursor. Por ejemplo, digamos que queremos copiar un dibujo. Si lo seleccionamos desde el área de dibujo, se copiará y lo podremos pegar en el área de dibujo. Pero si deseamos copiar un frame, que será el mismo atajo, nos dirigiríamos al panel de línea de tiempo y desde aquel mismo comando de Control-C que sería para copiar, esta vez actuaría no para copiar dibujo, sino para copiar el fotógrafo. Les aconsejo que lo tengan habilitado de esta manera, ya que si lo deshabilitamos y luego lo aplico, ahora ya no se seleccionará de manera automática el panel. Es decir, por ejemplo, estoy ubicado en este panel de dibujo, pero si me voy al panel de herramientas, este ya no se contorna en rojo, quiere decir que no está seleccionado. Para seleccionar, tenemos que hacer un clic y donde hagamos clic recién se seleccionará el panel. A mí me resulta más fácil tenerlo de manera automática. Si lo desean, igual que yo, iríamos con Control-U y luego haríamos clic en centrarse en ratón y luego lo aplicamos con el teclado Enter. Luego, en la parte de guardar, les aconsejo que habiliten guardado automático del espacio de trabajo para que apenas hagan una modificación se guarde en dicho espacio de trabajo. Luego, otro cambio que les aconsejo hacer es nos vamos a la pestaña de dibujo y acá tengo activado el Cursoff de tamaño de pincel. Eso quiere decir que si selecciono cualquier herramienta de dibujo como el pincel en este caso, veremos que el Cursoff tiene un círculo y este será del tamaño del pincel que hayamos elegido. Por ejemplo, si lo crezco, vemos que ahora será de ese tamaño. Cambio, si lo disminuyo, será de este tamaño. Pero si a ustedes no les gusta que este Cursoff sea círcula y lo desean como una cruz, regresamos a las preferencias y en dibujo deshabilitamos Cursoff de tamaño pincel. Así como vemos, ahora ya no importa el tamaño, no variará el Cursoff y siempre se mostrará como una X. Entonces, esto depende de ustedes. Yo en lo personal lo tengo activado ya que me gusta que se vea de qué tamaño tengo el pincel. Después, pasando a las siguientes opciones, encontramos en Vista las opciones de visualización. Luego tenemos las opciones para reproducir. En Insertab, si deseamos, por ejemplo, Insertab huesos, Cámaras, opciones de escena, opciones de dibujo, opciones de animación. En Ventanas, como vimos, tenemos las opciones de zona de trabajo. Esto también, si deseamos restaurarlo, tal como se creó al comienzo la zona de trabajo, podemos hacer clic en Restaurar zona de trabajo predeterminada. Luego tenemos las opciones para habilitar y deshabilitar opciones de barras de herramientas, ya que como les mencioné, cada una de estas son distintas barras de herramientas según la función que van a cumplir. Desde acá las podemos activar. Luego tenemos otras opciones de ventanas como las vistas de nodos, etc. y en ayuda será términos generales del programa. Este fue el primer capítulo del curso Harmony desde cero. Si deseas ver el curso completo, puedes adquirirlo en Hotmark junto con videos y material adicional o convirtiéndote en miembro del canal. Quiero agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad de Fitotot. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en unirme. Por favor, apóyeme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.